¡Hola niños! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, porque el día de hoy les traigo en exclusiva un texto. Sí, pero no es un texto cualquiera. No, no, no. No es los textos que nosotros hemos visto. No es un cuento. No es una fábula. No es un texto informativo. ¿Qué creen que será? Ah, les voy a dar una pista. Para eso, hoy día, miren, va a ser algo distinto. Traje un pocillo con agua y también traje plasticina. Porque hoy día haremos, y tú también lo puedes hacer en tu casa, pero sí le tienes que avisar a la mamá, al papá o el adulto que esté contigo, ¡un experimento! Y si hoy día vamos a hacer un experimento, ¿qué tipo de texto será? ¿Será como una receta? ¿Será como un texto informativo? No, chicos. El experimento nos explica paso a paso lo que debemos de hacer para que nos pueda resultar una cosa o podemos comprobar algo que nosotros necesitamos ver si resulta o no. El experimento es un tipo de texto instructivo. Sí, porque nos dice paso a paso lo que debemos de hacer. Y en este libro de mi primer gran libro de los por qué, aparece el experimento que se llama experimento de flotación. ¡Atención! Quizás muchos de ustedes han preguntado por qué flotan los barcos. ¿Se imaginan que un barco ya recién hecho llegar hasta el fondo del mar? Y acá está el experimento que nos dice por qué los barcos flotan. Sí, es un experimento muy fácil, muy simple que ustedes pueden hacer en su casa, así que atentos. Dice, experimento de flotación. Un barco con el fondo plano ofrece más resistencia al agua. Experimenta con varias formas de barco. Para esto necesitas, pídaselo a su mamá, no esté sacando las cosas así todo desordenado. Un cuenco lleno de agua o un pocillo lleno de agua. Pasta de modelar. ¿Qué es la pasta de modelar? Es plasticina, niños. Entonces, paso número uno dice, con un poco de pasta de modelar o de plasticina, haz un barco de fondo plano. Así como lo está haciendo esta niña aquí, ¿cierto? Está doblando una pequeña parte de la plasticina y está untando su dedo pulgar en el centro. Paso dos, pon el barco en el agua. ¿Flota? Al parecer sí. Paso número tres. Ahora haz una bola con otro trozo de pasta de modelar. Una bolita, una pelotita de plasticina. ¿Flotará o se hundirá? ¿Qué creen ustedes? Experimenta con otras formas. ¿Ven? Es muy fácil este experimento, así que ustedes también lo pueden hacer. Los invito, yo también lo voy a hacer. Adiós.